Encontramos tres momentos, tres personas que interpelan a Jesús o son interpeladas por Jesús. El primero se presenta a Jesús y le dice te seguiré a donde vayas, es decir, estoy disponible. Pero Jesús le precisa que él no tiene una cueva. La cueva era el lugar de la morada, era el lugar donde esconderse, era exponerse. Jesús dice la vida del discípulo, de él que sigue, seguir al maestro como discípulo es de estar expuesto, de ponerse en juego. Entonces no hay donde buscar amparo. El segundo es Jesús que le propone y le dice sígueme y el otro pide de poder todavía tener que hacer con el pasado. Donde habla de enterrar a mi padre, quiere decir de estar apegado a una tradición que le da la seguridad. Jesús invita a seguirlo por caminos nuevos, a no buscar la propia de seguridad, sino a dejarse conducir por el Espíritu. Ahí donde el Espíritu los pondrá en juego. Y el tercero que se acerca le dice a Jesús te seguiré Señor, pero permíteme antes despedir desde los míos. Jesús invita a que seamos libres de enlaces, sino a que abramos el corazón totalmente a él para dejarnos conducir y estar adentro de la historia para jugarnos por él. Sin buscar intereses nuestros de nuestros apegados antes que el suyo, sino lo contrario. Él es el centro, él es el primero. Entonces el discípulo que entiende esto adquiere en esto la libertad de su pasado, la libertad de lo que le impide vivir la profundidad de la humanidad que Jesús ilumina con la palabra de salvación. Y entonces recién se hace capaz de este camino. Así Jesús nos ofrece hoy la invitación, no como una evocación del apóstol, sino del discípulo. Entonces una llamada para todos a dejarnos conducir domingo tras domingo en este camino con Jesús que nos ofrece libertad, que nos ofrece madurez en nuestro ser, personas y nos ofrece la posibilidad de ser verdaderos discípulos. Está en juego nuestra felicidad y su mensaje. Buen domingo a todos.